Música 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 ¿Cuál fue el último viaje que me dice que pasaba? Patio, Puente, Titre. ¿Listo, listo? ¿Me tomaron Puente, Puente para Patio? No, me gustaba. Buen día. Buen día, buen día, buen día. Ahí está circulando el guaynero vacío. ¿Está bajando el puente? No, ahí aviso, Buente, Buente. No, 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 no.